¡Muy buenas a todos! ¿Están preparados? ¡Espero que sí! Porque vamos a vivir un All-Free, un partido entre el Ranger y Celtic. Y aquí, de todo menos, amistad, que eso es lo que hay entre Paco y yo. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Tuvimos unos años de tregua con el descenso administrativo del Ranger, si recuerdan. Pero ha vuelto la acción. Parece que los protestantes quieren acabar con la hegemonía del Celtic en las últimas temporadas. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, cuéntame algo de la formación de este equipo. Sé que te gusta, porque yo sé que tú eres mucho de este sistema, el jugar con el 4-4-2 clásico. Sí, señor, Manolo, pero como toda la vida, con un media punta por detrás de los dos delanteros, que se pueda hinchar a jugar como el 10 de siempre. Ahí tienen la alineación del equipo visitante. Paco, lineado de la formación de este equipo, y van a jugar con un 4-4-2, con Rombo en el centro del campo. Sí, señor, uno de los centrocampistas ejerce de medio centro y se queda ayudando a los centrales. Pero yo me fijaré, como siempre, en el media punta, que es el que suele dar los pases de gol. ¡Gracias! ¡Enjueve el juego! Empieza la primera parte, pelota para el... Empieza la primera parte, pelota para el Ranger. ¡Ay, Dios mío! Casi rompe el 0-0, nada más comenzar con lo que me gusta a mí, los goles tempraneros. ¡Viene el cancerbero! ¡Ay, chaval, esos goles no se pueden fallar! No es el primero ni el último que desperdicia un mano a mano con el portero, ¿eh? ¡Ha entrado la desesperada! ¡Va desviado! ¡Davis! ¡Le ha puesto el esférico Franco! ¡Vamos y saca el portero! ¡Atención, que va porquería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. El partido se renuda en esta segunda mitad. ¡Ojito con ese pase! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Como sigan regresando el cuero, no sé cómo van a cambiar el empujo que se fue el empate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Algo secuestra el... El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si... Pase peligroso. ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Excelente tiro! Menuda ocasión de empatar el partido, Paco. Pero si era medio gol, por favor, ¿cómo se puede fallar eso? ¡Qué gran visión de juego! ¡Gran balón en profundidad! ¡Gol, gol, 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 gol! Han conseguido el empate justo al final Estos 90 minutos de juego no han servido para decidir quién se lleva el partido ¡Gran balón en profundidad! ¿Cuánto queda que tengo el coche ya arrancado? Ese pase al hueco puede hacer daño ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golito que ha marcado! Y así termina la primera parte de la prórroga Pero aún quedan 15 minutos más de emoción Se caía, se caía, se caía y al final Pinito ¡No pudo ahí! ¡Qué bien el empate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Se acerca la portería! ¡Sí, señor! ¡Broche de Oro para un contragolpe de Manuel! No han perdonado, llegaron, vieron y marcaron 15 minutos por delante